Ustedes escucharán a continuación, es una dramatización basada en un hecho real. Servicio Junda para la Mujer Actual presenta... Sobrecito de Azúcar. Ay, qué buena idea. Ricky, Ricky, escuchame acá, vení. Sí, vení. Sentate, no estés mirando la bandeja a la media luna. Mirá, sé que lo que se tomó a mí Disney. Siempre pedí de grasa y de manteca peislada. Disney. Qué buena idea desayunar en un bar. Si nos ensuciamos, ahora llegamos a la casa impecable, impecable. ¿Cómo te gusta siempre rebajar, eh? ¿Qué? ¿Te gusta rebajar? Un bar, un bar, este no es un bar, es el bar del gallego. ¿Y qué tiene que ver? Mirá lo que hizo esa media luna, porfa, pura manteca, un piquete en las arterias. Hoy la verdad, Ricky, te lo tengo que decir, con esta invitación te pasaste. No, 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 ya te pasaste. No, vos te vas a pagar tu parte. ¿Cómo? Él te va a pagar su parte. No sé, Ratatouille. Rafael, vinimos acá además porque con Nachito, con mi amigo, vamos a trabajar juntos. Juntos. Y tiene que ver con este mundo, el café, el bar, la vida. Ah, bueno, me hubieses dicho, al fin. Chicos, la verdad, yo creo que los dos, de camareros, creo que es un trabajo que lo pueden hacer bien. Vos, Nacho, no sé, vos no tenés estabilidad física para llevar una bandeja. Pero muy bien, los dos de mozos, muy bien, los veo. Mozo, no seas ridícula, mirá, mirá, tomá, tomá, agarra. Mirá el sobrecito de azúcar, mirálo bien, ¿eh? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué veo? Un sobre de azúcar, no entiendo. ¿Qué van a hacer? ¿Reparto de insumos para bares? Mamadera, esta mina tiene menos vuelo que el Challenger, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Cállate la boca, que ustedes dos tienen menos vuelo que topos infiernos. Oye, me burda. Burda. No me hables así, para, 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 paremos todo un minuto. Si vamos a hablar, háblame bien. No, pero no agarrás una, es muy difícil con vos. Doy vuelta a este sobrecito y mirá, da vuelta acá. Mirá esta frase, la felicidad es la suma de pequeños momentos. Si no me equivoco es un Arosky original, ¿eh? Silvi, Silvi, por favor, te pido. Venía el Nuevo Mundo. Vamos a lanzar una agencia de creativos. ¿Qué? Para sobrecitos de azúcar, ¿entendés? Generación y venta de contenido, querida. Lo nuevo, la modernidad. Lo único que leen ustedes son los WhatsApp. Y a veces lo tienen apagado y no contestan. Eh, la da. Una vez que tenemos un emprendimiento... Bueno, dejá la parte. Nachito, ¿trajiste el material? Sí, atentí, ¿eh? Estamos trabajando, mirá. El futuro es aquello que todavía no sucedió. Pero se habla de él en las propagandas de las universidades privadas. Bueno, la verdad que es medio el Arguirucho. Pero ojo, que tiene... Tú eres su punch, ¿eh? Tienes su punch, cuidado. Arguirucho, aquí, super hijito y todos los personajes, mi amor. Más que sobrecitos... Me para sobrecitos de azúcar, me para un paquete de yerba. Pero pará, pará, llarará. Respetá a los creativos. Escuchaste qué hice yo. Tu pelo ensortijado crece raudo de amechones. Cuanto estás desnuda, te lo corro para verte los pezones. ¡No! ¡Danger Ford de Naroski! ¡Por favor! Es horrible, la merced más grande que escuché en mi vida. La gente va a abrir el sobrecito de azúcar en vez de azúcar va a salir caca. ¡Ah! ¿Por qué no abrís tu mente? ¿Por qué no abrís? Además de abrir las narpi. ¿Por qué no abrís un mundo literario? Pará, pará, pará todo, pará todo. ¿Qué dijiste recién? ¿De abrir qué? ¿De abrir las narpi? No digas esa palabra. No me gusta que me hables así delante de la gente. Narpi. ¿Cuál es el problema? Dios. Estás muy cerrada, muy antigua. Lo voy con la pierna con vos al lado, las abro cada vez menos, si querés enterarte. Lo intelectual es enorme, pero a vos te dan el pasaporte en el mundo de la literatura. Pero se arrepico. Refugiado, querido. Loro, loro, barranquero, como tu vieja, igual, sos. Léteo, tronachito. Esta no entiende nada. Escuchá. La mujer que se encierra en sí misma vivirá la vida siempre sola, pero nunca faltará un pretendiente que le haga masajes en la cola. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Chicos, no. Chicos, no. Chicos, no. Así, no. Así, no. Esto lo digo porque dice Pinta del Gran, a mí me encanta. Así, no. No les da, son básicos. Se les salen cosas de la cola, de los pezones. Tienen que leer algo más, no sé, falta que les salga algo de la chaucha. Tengo, tengo uno de la chaucha. No, no, va. Están cien. ¿Quieres que te lo lea? Tienes que ser poeta. Y como el novio de la hija de Susana, que escribía sobres de azúcar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Joey? Pon Joey. Yo te leo de la chaucha, ¿tengo? Ah, por favor. No tengo ningún problema. No quiero escuchar nada. Quiero que mi marido, que hace 20 años que da clases de tenis y tiene un alumno, quiero que trabajes, que chudes, que chugues. Pero te puedo decir una cosa, vos me estás jodiendo, ¿no? Gracias a mi alumno, vos desayunás acá, en bares. Ahí salís de la pocilga esa, sucia, que nunca cocinás nada, además. Y además, vos lo sabés decir, ¿no? Podrías decir que en un lado tenés menos aporte que en Abuel Muti. Usá mentiroso, conmigo. Me está más con Nau, ya lo usaste dos veces. Sí, yo sé cómo son las cosas. Sí, es padre. Renovante. Sí, es padre. Renovante, es padre. Yo sé cómo son las cosas, querido. ¿Te pensás que yo nací ayer? No. Yo sé que el gallego te fía y no le pagás nunca. ¿Podés mirarme a los ojos? Sí, te estoy hablando, Ricardo. El delante es justo para hoy. Escuchame. No, bueno. A ver cómo es. Escuchame una cosita. Mirame a los ojos, te estoy hablando. Mirá, me estoy concentrando, me bajó la inspiración, me da poesía pura, escuchá. Fue por esto, fue por lo mío. Escuchate este, Nacho, vos también. Sí. Mi mujer piensa que soy un otario, se opone a mis negocios nuevos. Cuando no se rasca los ovarios, me pone a tope los huevos. Oh, qué fino, ¿eh? Sí. ¿Desbordarán los huevos de Ricardo? Vos no, bebé. ¿Tendrá algún día Silvia más aportes jubilatorios que Nahuel Muti? Sí, es que no habrá. ¿Reconocerá el Espíritu Santo la paternidad del pibe de Edica García? Ja, ja, ja. Jamás lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Silvia y Ricardo. No está todo hecho. La sorpresa no se negocia. No se negocia.